Música Muy bien, muy contentos Nuestras expectativas otra vez han sido superadas No sé si nuestras expectativas son bajas o los éxitos son tan grandes Pero bueno, la verdad que la masividad que tuvimos fue impresionante Realmente la gente de los stands muy contenta, muy contenta Los nuevos comerciantes de Patricio Díez realmente contentos Los viven todos, la verdad que muchos abrieron de Patricio Díez Y los artistas también, muy contentos por la cantidad de gente que los vio Y lo más importante de todo, yo creo que es la concurrencia El público, que fue impresionante Más allá de lo que decíamos, posicionar este concepto de paseo comercial A cielo abierto, donde el arte se une al comercio Brindando esta sinergia que decías sumamente exitosa También se pretende posicionar a la ciudad como una ciudad de eventos Una ciudad que sea la referente de toda la región para visitarla Yo que no lo dije ya Me parece que son algunos de los sueños que se están empezando a volver realidad Cuando uno pensaba y soñaba a una reconquista realmente Como epicentro turístico Como la perla del norte, brillando como la perla del norte Creo que lo estamos logrando Creo que lo estamos logrando Y que hemos encontrado el camino Hay que seguir trabajándolo Pero no creo que sea de importancia menor Haber hecho dos eventos de esta característica Y cada vez ir mejorando Es muy importante cuando uno elige Hacerla otra vez Tener en cuenta puntualmente El día no tiene que salir a competir Ni con fútbol, ni con automovilismo Ni con cosas que pueden llegar a disminuir La convocatoria El tipo de actividades que puede llegar a haber Son muchas cosas que hay que tener en cuenta Entonces hay que pensarla de manera muy inteligente Para decir cuándo la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!